¿Qué le está diciendo en esta foto? Estamos mostrando acá, para los que están mirando YouTube. ¿Qué le está diciendo Alberto a Milley en esta foto? Están en la puerta de... Allá cagó todo Dylan, no pase por ahí. Ojo que hay caca de los perros. ¡Qué fotón, por Dios! A las chicas de la fiesta les abría por ahí. ¡Anda pa' allá! ¡Anda pa' allá! ¡Qué fotón! Los micros con chicas venían para entrar por ahí. ¿Sabés qué? Saben que ahora que... ¿Por qué Milley no le dio la mano? ¿Ves ahí? Ahí es donde hicimos la fiestita de Olivo. Ahí está escondida la tarasca. ¿Viste que Milley no le quiso dar la mano? No le quiso dar la mano. ¿Sabés qué me quedé pensando brillante ayer, Pagni? Porque es algo que yo siempre... A lo de la manito con la libretita y la de ojo. Siempre lo vi y nunca lo pude explicar. Es espectacular. Ayer Pagni decía que Milley siempre tiene algo en la mano para mostrarse como un cuatro de copas. Porque en verdad los poderosos no llevan nada en la mano. La gente le abre la puerta... Está todo pensado... Milley es como la Ferrari. Está todo pensado... Y es verdad, ¿eh? ¿Sabés qué tipo siempre tiene algo en la mano? ¿Vos conociste a Moneta? ¿Al empresario? Raúl, sí, de nombre, nunca lo vi. Andaba siempre con algo en la mano porque tenía el grabador. ¿Para grabarte? Grababa permanentemente. Claro, no existía el celular en ese momento. No existía el celular y el tipo te grababa... ¿Sabés qué? Una vez nos llevó el jefe a comer a lo de Moneta en la República. ¿El jefe quién es? ¿De H? Le mandamos un beso a Daniel. Le mandamos un beso a Daniel. Íbamos a comer, que nos habían invitado todos un asado. Lo quedaron sin porcento. Sí, vamos a ser sobrino de José. Tenía un auto convertible, ¿no? Yo estaba muy nervioso. El tipo, en un momento, fue muy poderoso. Moneta, sí, claro. Muy poderoso. Entonces, el campo llegaba a la República. Y me voy con la capota baja. Tenía un BMW. Eran cuatro kilómetros de tierra, polvo blanco. Llegaste todo, Reventa. Un mimo parecido. Pero no era José, el Yeti. Y el sobrino, el hijo de la hermana de José. Sí. Un ser marzón. Más y mimo. Bueno. Le pregunto en una casa enorme, en la entrada. Digo, ¿qué cosa? A la puta. Además, este tiene guita. El señor Raúl Moneta, me dice, no, yo soy el casero. Para Raúl Moneta son diez kilómetros más para adentro. Llegamos muy amables todos, ¿viste? Campos divinos. Nos mostró la colección de carruajes, nos mostró todo. En un momento nos sentamos a la mesa. Pregúntale José. Todo el negro oro, Feynman, el aje, yo. Ah, estaba toda la banda. En una punta, la señora de Moneta. ¿Dónde está vos? En otra punta, el babi. Me tocó la punta. Qué lindo. Entonces, Raúl Moneta iba hasta Débora, el negro oro, venía, traían dulce de culo de comadreja, y decía, uy, qué rico Raúl, me encanta. Era íntimo de Moneta. Yo iba a empezar, los cubiertos de plata, falcones de plata, todo. Iba a empezar a comer, y escucho que dicen, yo no sé qué hace este señor sentado a la mesa, porque realmente siempre hablo muy mal de vos, Raúl. No. ¿Quién se refería? ¿Quién dijo eso? La mujer, muy mala, anfitriona, pésima, muy ordinaria. No te quería mucho. Entonces, no, levanté la cabeza, y era mí, la miré así, y qué va a ser así en ese momento, están todos callados a la boca. De ninguna manera. No, no, si hablé mal es porque lo debía merecer, señora. Redobló. José estaba pálido. Entonces, empezamos a comer, los niños escuchaban, el negro, pobre Oro, quería amenizar, salimos a lo contar. El bar es así. Algún chistecito. El bar es un jodón. La pregunta fue, Raúl hace mucho que delinquís, para irse, para irse, para irse el tema. Bueno, pasa que, pasa que en un momento aparece un ñato con el poncho de San Martín, en una caña, el poncho que cruzó los Andes de San Martín, que supuestamente tenés que estar en el Museo Histórico. Entonces, viene con el poncho, y lo va poniendo al lado de cada comensal, todo agujereado el poncho, para que lo mires. La verdad es que te ponía la piel de poca, nada menos que desamarte. Cuando llega al lado mío, digo, yo te voy a salir de acá. Entonces me paro y le digo, bueno, Raúl, te agradezco mucho el obsequio, creo que esto va a estar en un lugar preferencial de mi casa, y acabamos de limar los pies. Todos se rieron, y seguimos comiendo. Yo no sabía si se había conmigo. Yo miraba el campo y decía... Donde veía uno con una pala, rajaba a nosotros. Pinchaba con el trillón y decías al negro o no. ¡Prubalo vos! O el auto, después en el medio de la ruta, quien dice, pobre... Lo rajaban los rulemanes. Y yo, cuando creemos, no se enrueda. ¡Qué momento de mierda! Pero bueno, era... ¿Esa fue tu almuerzo-cena con más cagazo, digamos? No, ahí voy. Entonces, pasó el tiempo, y Moneta veía negocios que estaba haciendo, y nos invita a Rural a exhibir los caballos criollos de Moneta. Y yo voy, y en un momento Moneta me mira y me dice, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Y digo, uy, qué suerte. ¿No estaba la esposa? No, gracias a Dios, yo que no. Digo, qué suerte, mi amigo Raúl. Iba con el grabador, ¿no? Y justo pasa Marcela a Tiner. Y yo, para amenizar esa felicidad que tenía, que se había destruido, se había destruido ya esa cadena que se paraba. Digo, Marcela, mirá quién está, Raúl. Y se acerca Marcela, que es peor que yo. Y le dice, ¿qué haces, hijo de puta? No, las cosas que decía mi mamá en ese diario de mierda que tenés. Bueno, te dejo, te dejo, pero te dejo para siempre. ¡No me llamen mal! No, no sé lo que fue. Qué difícil, ¿no? Sí, una sesión de malos momentos. Qué loco. Con el muchacho este. Después terminaste bien. No, después murió. ¿No hablaste más? No, ¿para qué? Y yo qué sé. Hace otra cagada, ¿viste? No, no, no. Y el destino los separó. Además, es que pasa, los tipos muy poderosos, a mí no me importan. Porque no te dan nada. Nunca estás en sus testamentos. Lo máximo que podés llegar a ser. Salvo que te necesiten. Claro. Pero lo máximo que te llama un poderoso para comer es para que lo hagas reír. Sí, claro. Porque no tiene amigos. Entonces, yo con mis amigos que no son poderosos. Además siempre presumen que vos querés algo de ellos. Y a veces no. Y la verdad es que nada. ¿Sabés qué pasa? Porque para pedirle, un día me llamó uno muy poderoso de la Argentina y me dijo, yo a vos te quiero como jefe de gobierno de Buenos Aires. ¿Mirá? Le digo, bueno, te lo tomo. ¿Más o menos? ¿Qué época estamos hablando? Más o menos. Hace cuatro años. Ah. Le digo, poneme diez palos verdes en Miami. Yo pierdo y me voy a vivir allá y no vuelvo nunca más porque ya está, Bami hizo política. Claro. ¿A quién le vendés? Claro. ¿A quién le vendés? Claro. ¿A quién le vendés un cospero? No, ya está. Poneme diez palos y me retiro de todo. ¿Viste? Yo les mando cartas en Jordan allá. ¿Viste? No se vas a comer langosta. Claro. Pero no. Pero nunca me impactaron. Viste como me dicen, no sé, la guita que tiene este, el yate que tiene este. Y bueno, fue decir, flaco. Lo felicito. Me encantaría que me cuente cómo lo hizo. Yo creo en la guita por derecha. Conozco muchísima gente. Eran empresarios polémicos igual, ¿no? En esa época mucho acercamiento al gobierno. Como en esta época. No, obvio. Los empresarios siempre. Pero igual, me encantaría que me digan cómo la hicieron. Y yo siempre de chiquito disfruté mucho de la gente que ganaba plata. Sí, claro. Digo, qué suerte. Si él lo hace, yo lo puedo hacer. Siempre mi idea fue... ¿Vos admirabas al empresario? Sí. No, a cualquiera. Se puede. Al pibe que hacía remera y se compró su auto. Ah, claro, al emprendedor. Al emprendedor. Digo, se puede. No hay que quedarse con que no se puede. Para mi viejo era todo imposible. No, se puede todo. En la vida podés todo. Siempre lo admiré. Pero nunca le chupé las medias a nadie. Ni tampoco me impactó la guita ajena porque... La guita ajena es ajena. Obvio. Entonces yo, por ejemplo... Y nadie regala nada. No. Vos viste en San Isidro... Viste que la gente dice... No tiene nombre. Vos sabés que en San Isidro nadie se bautiza. Todos tienen apellido. Y vinieron los Salsa Gamena Endesa. Nos invitaban a comer. Vienen los Rodríguez Prieto y los Carlos Carlucho. Y no te dicen. Es buen tipo. O buena mina. Este es el dueño de cosas. Aquí tiene el banco de cosas. Y a mí que era muy importante. Pero eso es muy común. Es muy común. No tiene que ser. De ver a la gente por lo que tiene y no por lo que es. Y pero después, por ejemplo... Un día... Estábamos grabando una serie con el hijo de Jairo. Que está en España. Y me dice... ¿Me llevas a otra casa en Vicente López? Llegué a la puerta y me dice... ¿No querés pasar? Bueno, sí. Y estaba Jairo comiendo en la mesa de la cocina con la familia. ¿Mirá? Y fue un momento inolvidable. Una sencillez. Una remera grandota. Comiendo con la mujer y los hijos. Olor a hogar adentro. Y me cantó una canción con la guitarra. Y eso no te lo da ningún millonario. Muy bien. Los miedos son aburridos. Son aburridos. Y bueno, porque en general cuando vos tenés mucha guita estás todo el tiempo pensando en cómo hacés más guita. Entonces te olvidás de vivir. Por lo general mis peores chistes los cuentan en esa mesa y son los que más los festejan. Claro. Porque dan su vida por los chistes. A mí le dije a un amigo... Algún día los políticos nos van a pagar por un pensamiento. Nos van a pagar para que... Y tuve un pensamiento. Y lo hubiera hecho Alberto mucha falta este año. Tiene un par de ideas buenas para contar. Un pensamiento. No parafrasear a Luther King. Pero no. Que nunca les impacte el poder de la guitarra. ¿Vieron lo de Massa? Perdón que te cambié el tema. No, no. Impresionante. Viste que acaba de postear en su cuenta. Ahí está algún poema de Federico García López. Que están diciendo que no es de Federico García López. No, léelo porque yo recién acabo de leer algunos fragmentos. Algunos fragmentos. Es una cosa espectacular. Hace un ratito. ¿Lo querés leer vos? Esperá, no lo tengo. Acá te lo tengo. Con la voz de Débora va a salir mucho mejor. Con la voz amena. Escucha, Babi. Ponele alguna música alusiva. Acaba de publicar Sergio Tomás Massa después de la derrota electoral. Cuatro minutos hace el siguiente posteo. Ahí está. Si un día en el camino que venía liviano se te vuelve oscuro y encima empinado, busca a tus amigos. Tómale sus manos. Apóyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo. No podrás lograrlo. Y si lo lograras, será a un costo alto. Con los que te queremos, se hará más liviano. Cuando el cuerpo afloje, te sientas cansado. Cuando la tristeza a tu alma haya entrado, busca a tus amigos. No llores, Babi. Busca a tus amigos. Está quebrado, Babi. Busca a tus hermanos. Cuenta con nosotros que para eso estamos. Esto te va a encantar, Babi. Escuchá esta frase. Se conoce el dulce probándolo amargo. Esta es de José Narosky. Esta es de Blumar. No, es de Moneta. Se conoce el dulce probándolo amargo. Tras subir la cuesta, se disfruta el llano. Así es nuestra vida. Te lo juro, hermano. En los tiempos duros, encontrarás manos abiertas, tendidas de amigos, de hermanos. Ya para empujarte, ya para un abrazo. Y al fin de la cuenta, disfruta del llano. Vamos. Muy bien. Muy bien, Maza. Igualmente no lo escribió Loro. Pero sí estaban diciendo eso. Nunca dijo hermano en un boema. No, esa es la del dulce, perdón. La del dulce de Narosky. Es fuerte lo del llano porque ustedes saben, por ahí la gente no lo sabe. Sí, pero para un político el principal terror es el llano, es volver a la nada, digamos. Igual, que no se deprima. Ayer yo en el monólogo del programa de televisión, dije que Maza tiene que seguir en el peronismo encabezando el peronismo. Bueno, es el jefe del peronismo. Pero él no tiene que abandonar. Tiene que quedarse. Tiene que abandonarlo a la campora, a todos esos trucos. Bueno, lo que pasa es que, a ver, lo que queda del kirchnerismo, que cada vez menos, cada vez menos. Y es lo peor. Y es lo peor. Bueno, Maza con su plan de deskirnerizarse, y no le debe haber hecho mucha gracia a Cristina, ¿no? Y no, además, Maza... Toda la campaña fue, yo no soy Cristina, yo no soy kirchnerista, yo no soy kirchnerista, yo no soy kirchnerista... Sí, sí, pero tenía el vicepresidente de Cristina... Tenía aguado... Claro, el senador de Cristina, el diputado de Cristina, el hijo... Pero no hace... No, tiene que volver al peronismo y reunir al peronismo útil, porque hace falta un peronismo. Bueno, hay que ver si el peronismo se fractura, es decir, el kirchnerismo que fue por un lado... Ya se fracturó, ya. Hay que ver cómo se reconfiguran. Se supone que aquel que sacó 44% de los votos en nombre del peronismo va a ser una especie de jefe del peronismo. Igual, bueno, para Scioli sacó un punto y medio menos que Macri y lo hicieron bolsa. Yo te voy a decir algo, si gana el Similei, hace una buena presidencia, olvidate que se queda 12 años. Claro, mínimo 8. Claro, porque todo lo que propuso Sergio era una porquería, que era Cristina, Máximo, Guado de Pedro... Primero tiene que limpiar su alma, y después tiene que empezar a hacer política de nuevo, pero se tiene que aislar... Vos tenés que poner los huevos realmente... Mirá, igual que con los ricos, no tenés que cautivarte, es decir, voy solo con el masivo. Sí, Cristina está muy cómoda con Kicillof y con la provincia de Buenos Aires, eso está claro. Es lo que quería. Es lo que quería. Ahora, respecto de Miley, mirá, yo no sé si lo iría mal, regular, ya veremos, pero una vez me dijo un dirigente del peronismo que conoce mucho, me dice, acá, hace dos años, cuando Miley ni existía, me dice, la Argentina tiene que corregir tantos desequilibrios, tiene que hacer un trabajo tan delicado el que asuma que el próximo presidente... No existía Miley cuando me lo dijo, ¿eh? Tiene que ser alguien que no tenga vocación de poder de seguir perpetuándose eternamente, que no viva de la política y de los cargos. Que diga, voy a hacer este laburo en cuatro años, voy a limpiar de desastres este país, y después el costo político no me importa, me lo banco todo. Para mí lo que decís es clave y es parte del deterioro de este país. No pensando en el medio término, la reelección... Ninguno hace lo que tiene que hacer porque es impopular. Hay una cosa maravillosa de Miley es que no le gusta la guita, no le importa la guita. Hay que ver qué pasa con el poder, cómo lo atraviesa, que no lo sabemos porque todavía no lo ejerció. Si realmente puede despojarse de esta idea del poder, la guita, la perpetuación, porque después de ser presidente voy por la reelección y después quiero la de medio término, y después quiero otra cosa y una embajada. Si puede despojarse eso y hacer lo que tiene que hacer, aún con el costo que eso implique, igual quizás sea algo bueno. De lo que dijeron de Cristina, de Kicillof, de la provincia, también, más allá de que la ganaron, se dieron cuenta de que la gente no la llevan más de las narices. Fue muy disputado. Si no hubieran ido juntos, si hubieran ido juntos, Grindete y Píparo, si hubieran hecho un acuerdo, no ganaban. Perdón, si hubiera ido ritondo en la provincia. Por ahí hacía mejor, sí. Pero olvídate, la ganaba esos dos puntos. Un paréntesis, perdón. Ahí estoy buscando, porque estaban diciendo que no era de García Lorca, o sea, googleé pedazos del fragmento que subió Massa y es de un tal Federico García Hamilton, que es un poeta que yo no lo conozco. Sí, García y Hamilton son los dueños. ¿Y quién dijo que era Lorca? No, Massa puso, puso, mirá. ¿Cómo puso Lorca? Le dio Federico García y dijo, bueno, él llegó a ese Lorca. Federico García Lorca. ¿Qué Lorca? No puede ser tan burros. Bueno, Massa se lo atribuyó a Lorca y dice que es de Hamilton. No era la temática de Lorca, decía hermano. Y al final del grano. Era de Luis Hamilton. Massa se despide con una poesía que el autor es un fake también, ¿no? Pero parece, Alberto cuando confundió también una cosa de Lito Nevia con algo de... Gente muy burra. ¿Sabés? Claro. Encima muy burro. Ah, se lo deben haber pasado. Pero, por favor, existe Google. Tanto que lo mandaba a googlear en el debate. Agarra Google, flaco. No te lo tienen que pasar. Si vos pones un poema, porque lo leíste... Lo sentís, es parte de tu acervo cultural, de tu vida. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Vas a decir que lo hackearon. Bueno. ¿Quién te reí? Le decía, acá tengo otro poema. Si no te gusta ese, tengo otro. Tengo otro. Que sí, García Lorca. Gracias, David. Chao, chicos. Gracias, David. Nos vemos mañana. Chao. Seguimos desilusionándonos con la gente. ¿En qué se parecen...?